Aires de Esperanza, el director técnico de la selección peruana, Juan Reynoso no dudó en poder tener alguna reunión con Ricardo Gareca y obtener de ella algunos consejos concernientes a la selección peruana. Recordemos que Perú no ha podido tener un buen desempeño en eliminatorias y es necesario un cambio radical. Veamos lo que dice el DT peruano. No debemos perder de vista porque sí necesitamos de todos. Si me da un espacio Ricardo, que eso hay que coordinarlo, seguro tomaré un café o comeremos con Ricardo. Mucho por la buena onda que siempre hemos tenido, para agradecer muchas de las cosas que hoy uno ve en la Virena y seguro para uno que otro consejo. Yo creo que esto del fútbol, cada quien tiene su verdad, pero va a ayudar mucho, así como he conversado con los jugadores, de anticipar situaciones que Ricardo, con la sabiduría que tiene, me dirá, oye Juan, apunta a esto, apunta al otro, o de repente no, no me dice nada, pero yo espero que sí porque nuestra comunicación siempre ha sido muy abierta y finida.